El día de hoy les voy a enseñar de la manera más sencilla posible cómo tocar consecuencias o cómo preparar todo para tocar consecuencias. Esto va a depender de muchas cosas. Voy a dar lo que yo uso, lo que uso el 90% de las ocasiones y para eso lo primero que necesitas es una consola de mínimo dos canales, salida para audífonos. Eso es lo súper mínimo requerido y realmente no es lo óptimo. Si puedes tener una salida auxiliar, mucho mejor. Si puedes tener paneos independientes en cada canal, muchísimo mejor. Una vez teniendo la consola, necesitas un dispositivo de dónde mandar las secuencias. Esto puede ser una tablet, iPod, iPad, teléfono, laptop, cualquier dispositivo donde pienses lanzar tus secuencias. Para esto siempre recuerda, sobre todo si vas a usar el teléfono, ponerlo en modo no molestar, que no entren llamadas, mensajes, vibraciones, etcétera, etcétera, porque obviamente puede ser muy, muy inconveniente. Necesitas este cable, que es un splitter. Un splitter de un octavo, que es la entrada típica de celulares para los audífonos. Y del otro lado, un cuarto, que es el típico para cables de guitarra. Estos cables van uno en cada canal. La otra punta, que es la pequeña, va a nuestro dispositivo. Y ya estamos listos para mandar señal de origen a la consola. Una vez teniendo esto, aquí es donde se puede poner un poco confuso. Y voy a explicar algunas opciones que tenemos. Primero que nada, si eres de los que usa las pistas divididas de un lado metrónomo y del otro lado la música, ese paso se hace antes de llegar a todo esto. Hay que hacer el movimiento en la sesión de panear música para un lado, clic para el otro. Entonces, si no tienes eso, cuidado porque no vas a poder hacer esto que voy a explicar ahora. De un lado, en un canal va a ir el clic, en otro canal va a ir la música. Le subo al uno, supongamos que tengo ahí mi clic, le subo al metrónomo. Subo al otro y sube la música ambos independientes. Y aquí puedo controlar qué tanto clic quiero, qué tanta música quiero. Ahora bien, pongan atención. Si yo en mi monitoreo quiero escuchar todo al centro, esto quiere decir que no esté todo paneado el metrónomo para un lado y la música del otro. Si quiero escuchar realmente todo al centro, que estén de los dos lados, tengo que poner mi paneo en ambos canales al centro. Pero la señal que yo voy a mandar a sala la tengo que mandar desde mi auxiliar. De este auxiliar que vamos a utilizar un cable de plug a plug, tipo cable de guitarra, aunque estos que ven aquí en realidad son más especiales para consola. Son mucho más gruesos, de mucho más calidad. Te recomiendo siempre hacerse de cables de lo mejor de calidad posible, porque estos son los transmisores de todo. Y si estos fallan, todo va a fallar. Entonces conecto la salida y esta punta se la voy a mandar a sala. Ya sea que la metan a una caja directa, ya sea que según la dimensión del espacio, tal vez pueda llegar directo a la consola. Estos cables que yo uso son creo que de 9 metros o algo así, porque me gusta estar preparado para todo tipo de ocasiones. Una vez hecho esto, tengo click y música al centro, como les había dicho. Y para que el click no se vaya tan bien en esta señal y salga a sala, lo que tengo que hacer acá es identificar dónde tengo el click. Supongamos que lo tengo en el número 1. Y ese, el volumen del efecto, de mandar la señal de efecto a esta salida de efecto, que es donde estoy mandando todo, esté en cero. Está completamente sin volumen. ¿Qué volumen es el que voy a aumentar? Identifico el canal donde llevo la música. Y ese knob de efecto es el que voy a subir para mandar la pura música por aquí. Si yo hago esto, entonces sí puedo tener el paneo al centro y escuchar metrónomo y música de los dos lados. ¿Qué pasa si mi consola no tiene una salida auxiliar, no tiene un canal de salida de efectos? Tu única opción va a ser mandar left, mandar el main out, la salida principal de tu consola. Vamos a mandarlo por left, por el canal izquierdo. Ahora bien, pongan atención, lo que tengo que hacer aquí es identificar una vez más mi canal donde llevo la música y lo dejo al centro, dejo el paneo al centro, justo en cero. Identifico el canal del click y ese se tiene que panear hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque aquí estoy sacando por mi lado izquierdo, pero yo no quiero mandar metrónomo a sala. Y para que eso no suceda, tengo que panear mi click hacia el lado contrario de donde estoy mandando mi salida. Yo siempre uso mandar el lado izquierdo a música, el lado derecho tengo mi click. Supongamos que lo haces al revés, por la razón que sea, lo único que tienes que hacer es conectar la salida de canal derecho, identifico mi canal de click y paneo hacia el lado izquierdo. Y aquí nada más tener mucho cuidado porque tengo mi volumen principal de mi consola y si yo altero el volumen de mi main, de mi main out, también voy a afectar a sala porque estoy saliendo por aquí. Entonces nada más mucho cuidado porque eso puede no agradarle mucho al ingeniero de audio. Ponerse de acuerdo quién va a controlar el volumen. Mejor aún, hagan soundcheck y dejen todo listo. Y bueno, eso en cuanto a la señal, de dónde la saco, hacia dónde va, cómo se va a dividir aquí. Aquí tengo opciones, si tengo una salida auxiliar es mejor mandarlo por auxiliar y bajar el volumen del efecto que lleva el click y subirle al de la música. Si mi consola no tiene salida auxiliar, mi única opción es mandar del main out y hacia izquierdo o derecho, según tengan paneado su pista. Y el canal que tiene el click lo paneamos hacia el lado contrario de donde estoy mandando la música. Recordando que bajo esta opción la música tiene que estar al centro. Cualquier opción que decidan, tienen los canales independientes, ya sé que quieran más click, ya sé que quieran más música, eso no tiene ningún problema. Y ahora bien, ya está funcionando todo lo musical, lo único que nos falta es tener nuestros monitores, nuestros in-ears, lo que sea que usen. Estos no son mis in-ears, no los tengo aquí conmigo, pero esta es una extensión que uso. Estos simplemente van a ver, dice phones, audífonos. Otra de las ventajas de esta consola es que tengo un volumen separado, solo para audífonos, si quiero subir toda mi mezcla de audífonos o bajarla. Y bueno, las ventajas también de usar una consola de este tipo es que tengo ecualizador, si quiero ecualizar la música, esto realmente rara vez es la muevo, pero hay veces que por el lugar, por el eco, por el rebote del sonido, sí se necesita hacer un poco de ecualización. La última opción que tengo, que es realmente una de las que más uso, este tipo de cables tengo dos, porque hay veces que mando el main out, mando derecha e izquierda, porque muchas veces la pista o la secuencia que uso no tiene metrónomo, es pura música, sobre todo cuando toco música electrónica, generalmente no uso metrónomo, de hecho nunca uso metrónomo, entonces ahí sí me puedo dar la libertad de mandar dos cables de estos, que por aquí están, se manda right-left, se manda ya sea a la consola directa o a una caja directa. Si ese es su caso, no olvidar panear en los canales de acá a derecha e izquierda. Tal vez no mucha gente usa esta opción, pero se las cuento porque yo la uso y la uso bastante. Y bueno, esta es la opción más rápida y sencilla de empezar a sonar secuencias, existen sistemas más avanzados, que en esencia son lo mismo, el poder es mucho mayor, esto significa que tal vez estamos cargando con CPUs de muchísimo RAM, y si alguna vez llegan a estar a ese nivel, la verdad es que el baterista ya no se va a encargar de soltar las pistas, va a haber un ingeniero dedicado simplemente a operar todo ese sistema, pero bueno, también existen. Pero hasta que no toquen con Beyoncé o Katy Perry o alguien por el estilo, esto que les acabo de decir es lo que se usa en el 90% de las ocasiones. Si tienes alguna duda con algo de lo que acabo de decir, si quieres te explique algo nuevamente o más a detalle, déjamelo en comentarios para checarle y contestar todas tus preguntas. No olvides compartir, suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana.